...compartir el desayuno. Exactamente, le vamos a dar los muy buenos días, contador, bienvenido aquí, ya como presidente, primera presencia aquí en Tandil, despierta como presidente. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, gracias por la invitación. Por favor, al contrario. Bueno, ¿cómo se vivieron las elecciones en la Cámara? Fueron elecciones, a ver, especiales, porque al haber dos listas hubo que trabajar mucho, salir a buscar respaldos. ¿Cómo lo viviste, Marcos? Bueno, además siendo tu primera experiencia como candidato. No, fue una semana atípica, no esperada, pero que uno, como dice, con el diario del lunes, la verdad que deja muchas enseñanzas y fortalece, digamos, o yo digo, es como la cachetadita que hace Grigol cuando entras a la cancha, es como que entras con otro ímpetu, porque la verdad que sorprendió la... Yo decía la otra vez de pos-asamblea, que ya el hecho de que haya dos listas interesadas por, digamos, dirigir y presentarse a Donor, ni interesada por la Cámara, ya es un gran indicio, digamos, porque hay veces que en las instituciones cuesta sumar gente, cuesta el compromiso, o sea que eso, digamos, para la Cámara es un muy buen signo de salud. Y después, bueno, el tema del asociado, que hoy es mucha cantidad de socios, muy diversificado, hay comercios, hay industrias, hay distintos rubros, y manifestaron, digamos, voluntad, más allá de que era un lunes a la tarde, que no es fácil participar, que es una asamblea tipo societaria, digamos, no es un acto eleccionario. Tenía muchas cosas que nos tenía estresados como, digamos, como comisión vigente, porque yo venía, digamos, trabajando en la comisión anterior, y muchas veces decía, estaba más preocupado porque la asamblea salga bien, porque, digamos, el asociado se sienta bien en su casa, y pueda expresar su voluntad, digamos, en un marco de comodidad y que se sienta integrado, que el resultado de la elección, porque yo creo que las dos listas querían lo mejor para la Cámara, lo mejor para la ciudad, no veía, digamos, peligrar el futuro de la Cámara, pero era una sensación, digamos, doble, pero linda experiencia. ¿Cuántos asociados tiene? Porque, bueno, el grado de movilización, o por lo menos la presencia que hubo en la asamblea fue realmente muy importante. Sí, 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 fue muy importante. De todas maneras, bueno, el padrón creo que rondaba los 1.300 asociados, son 1.400, pero bueno, por una cuestión de cuota al día y de formalidades, el habilitado a votar era, rondaba los 1.300 personas o empresas, y se acercaron 430 empresas o personas, que algunos pudieron ir, otros delegaron el poder, pero, digamos, quisieron ser parte del acto eleccionario. ¿Una movilización realmente muy distinta a lo que eran todas las asambleas en la Cámara? Muy distinta, yo estaba en el 2005 en la Cámara y siempre en la Asamblea, éramos los 40 más 10 personas que con cierta afinidad se acercaban para participar de la Asamblea y acompañar al grupo, digamos, que continuaba, que era una asamblea muy distinta. ¿Cuántos votos ganaron, Marcos? Más o menos aproximadamente. Eran 80-20, eran 320, creo, y 80, si no me equivoco. ¿Los sorprendió esta segunda lista que, digamos, participó? Sorprendió en el sentido de que se presentó, digamos, uno tiene plazos estatutarios y fue sobre el filo del vencimiento. Por eso fue la sorpresa, uno venía, yo siempre decía cuando estuve acá al aire, uno venía pensando en Spotán, en la ronda de negocios, en temas que ya veía una agenda y de golpe, como que nos cambió la urgencia, empezamos a ver, a convocar a asociados, a transmitirles lo que estaba pasando, porque muchos estaban ajenos a esa situación. Había que salir a hacer campaña. Había que hacer campaña. No, había que hacer campaña, claro. Yo creo que igual el resultado ese es más reconocimiento a la gestión anterior que, yo siempre digo, hay muchas personas que votaron a la lista que me toca encabezar y no me conocen. Eso es una realidad. Yo a partir de ahora, digamos, es un poco el desafío de que me conozcan, si bien el grupo de trabajo es el mismo, para uno cómo piensa, cómo trabaja. En lo que tiene que ver justamente con la otra lista, bueno, tenía a un ex integrante de la comisión que usted estaba participando, a un ex vicepresidente, ex presidente de la Cámara Empresaria también, bueno, ¿no hubo ningún indicio de que se fuera a presentar hasta que se planteó esta lista? Te hablo en lo personal, la verdad que no. Incluso, bueno, estaban un poco, durante el tema de la campaña partidaria, también, digamos, muy comprometidos, no me imaginé, fue sorpresivo, lo tengo que reconocer, pero le digo, es sano para la institución que haya otra, que haya tanta gente, digamos, destinada, porque ellos también tuvieron que formar una lista que es extensa y consiguieron gente, que yo, digamos, como tandilense, valoro mucho y aprecio mucho, y que se sumaron, digamos, a un proyecto de dirigir la Cámara. ¿Y hay posibilidad de sumar a alguna de estas personas a la tarea que realiza la Comisión Oficial de la Cámara? Sí, no, digamos, integrar los puestos formales, porque uno es una lista, digamos, tiene un reglamento, tiene una forma institucional de proceder, pero las voces son todas escuchadas, todos los asociados estén en la otra lista, no estén en ninguna lista, digamos, ahora tenemos que empezar a ver qué es lo que requiere el asociado, qué necesita, en qué podamos colaborar. Como yo decía un poco antes cuando me presentaba, uno en este rol tiene que saber escuchar y sumar a la gente para que sea parte de la solución, no tenemos soluciones mágicas, ni si somos, digamos, la Cámara va a resolver todos los problemas de la ciudad, pero es un ámbito donde el asociado tiene que saber que es parte de su casa y cuando tiene alguna problemática, algo que lo aqueja, algo sectorial, digamos, cuando busca una solución en conjunto, que sepa que cuenta con la Cámara. Está Marcos Redolati, actual presidente de la Cámara Empresaria, con nosotros vamos a seguir charlando en el próximo bloque, y bueno, la pregunta que yo dejo por lo menos es, si bien es el mismo grupo de trabajo, hay un equipo de trabajo, ¿cuál crees que va a ser tu impronta? Es decir, ¿qué impronta querés dejar en tu paso por la Cámara Empresaria? Algo ya deslizaste en cuanto a la búsqueda de necesidades de los socios, pero, bueno, charlaremos un poquito más de ello. Exacto, y lo mío es más una reflexión, digamos, hay que tener voluntad para ser presidente de una institución intermedia en un momento tan complicado como este, ¿no? Ahora, buena reflexión. Mañana un minuto con 13 grados, una décima de temperatura, Marcos Redolati, presidente de la Cámara Empresaria, está compartiendo el desayuno con nosotros. Muy bien, flamante presidente, en un momento realmente muy complicado en general para las empresas y, bueno, hay que tener voluntad y hay que, bueno, querer brindarse hacia la comunidad y hacia los empresarios, en este caso, para tomar las riendas de una institución en este momento, ¿no? Sí, muchos me preguntan lo mismo, el tema de la situación, la crisis, y yo creo que, digamos, que en cualquier circunstancia el desafío es el mismo, siempre uno puede aportar, pero es una realidad que esta situación es cuando hay retracción de la actividad, cuando hay difícil vender, y cuando el humor es otro, las ripideces aparecen, y bueno, es por ahí un desafío distinto. Pero creo que, digamos, si fuera una situación de viento de cola, también hay que estar adelante de las circunstancias y adelantarse a lo que viene, y, digamos, yo creo que el desafío siempre es parecido. Cambian un poquito las urgencias, la agenda, pero el trabajo es similar. Cuando te propusieron como presidente, alguien te lo habrá dicho, alguien te habrá consultado, che, mirá, pensamos en vos, ¿no les dijiste? Y ahora me lo dice, en esta época me lo planteo. Les decía cuando me presenté al equipo, la verdad que cuando me propusieron, lo primero que me ha avanzado por mi cabeza era cuál era la excusa más elegante para eludir el convite, como dice uno. Pero después uno tiene tanto cariño por la institución, está tan cómodo en ese grupo de trabajo, porque uno es la cara visible a veces, pero hay 40 personas que la verdad que quieren a la cámara, trabajan, que piensan, digamos, en el sector, y decir, bueno, es el momento. Yo hace muchos años que estoy ahí, estoy escuchando, tengo un montón de referentes, digamos, de empresarios, que admiro como empresarios, como dirigentes, y creo que estás en la edad, es el momento de decir, bueno, estos dos años me hago cargo de este nuevo rol, aunque trabajemos siempre en equipo, digamos, pero te da ganas de asumirlo. Claro. Sí, Rodolfo. Bien, una de las primeras acciones que llevaron adelante tiene que ver con algo que ya venía encaminado y que usted también participaba en todo lo que tiene que ver con la organización, me refiero a, bueno, exportan específicamente la ronda de negocios, buscando precisamente que el empresariado de Tandil pueda llegar a salir o aportar en un momento complicado, ¿no? Y sí, uno de las cosas que piensa, digamos, en qué puede colaborar para el sector, estas rondas de negocios son una herramienta de marketing fundamental, porque es el cara a cara, el negocio, en general el ámbito para que se haya, digamos, que se conozcan las partes y que haya buenos negocios, y, bueno, este año con la colaboración de CAME, que logró que, digamos, que haya, además de empresas locales, empresas de afuera, que a veces también lo enriquece, porque uno tiene la sensación que nos conocemos todos acá y a veces no es tan así, por eso en esas rondas aflora, digamos, todas estas virtudes. Yo la otra vez decía un poco en la apertura, uno como empresario siempre se preocupa por hacer bien las cosas, por aplicar calidad, por tener un producto, digamos, o prestar un servicio de calidad. Pero lo importante también es que el cliente se entere que lo estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, y esto es una muy buena herramienta, porque es el cara a cara, es el darnos la mano, es el conocernos, es saber cómo se hace, y no es de extrañar que a veces pase que en esos lugares nos damos cuenta que el vecino hacía algo que yo necesitaba o está precapacitado para hacer algo que yo puedo necesitar o viceversa. Y también decíamos, en la era de las comunicaciones, cuando ha cambiado, en pocas décadas ha cambiado un montón, que a uno le parece, digamos, que se han acortado las distancias, que se han abierto mercados, que yo sé qué hacen en China, qué hacen en tal lado, a veces no sé lo que hacen a la vuelta de la esquina. Y bueno, esta herramienta yo creo que es una de las cosas que la Cámara ha asumido y hay que seguir mejorándolas y repitiéndolas. Marcos Redolati, Presidente de la Cámara Empresaria. Marcos, ¿qué posición tienen respecto a la situación actual y el municipio? Muchas veces se ha reclamado, el municipio, digamos, es un tanto reticente en esto, sobre todo en tiempos de crisis, la oposición lo ha pedido también, que se bajen las cargas locales, por lo menos a empresas, a comercios. ¿Qué posición tienen ustedes al respecto? No, la posición, digamos, uno siempre que está en representación de los empresarios, la realidad de Argentina es que hay una carga impositiva muy grande. No es solo el municipio, sino, digamos, las tres niveles del Estado. Pasa que el municipio está más a mano. Nosotros, como entidad local, digamos, institución local, por ahí el trato, el acceso que tenemos directo es con el municipio. Y somos conscientes de que necesita fondos para que la ciudad crezca y esté como está. Pero también sabemos que no es cuestión de, digamos, de exprimir al comercio más de lo que puede dar. Entonces, por ahí lo que hacemos más hincapié es, o somos más celosos, es decir, que no se suban las alícuotas. Porque hay veces, en el contexto de inflacionarios, bueno, la base imponible sigue creciendo. Entonces, la recaudación también aumenta a la par. Pero sí pretendemos que no suban las alícuotas porque es, digamos, repartir distinto la misma torta. Y cuando el sector está muy agobiado, si nos sacan más, es un perjuicio más que un beneficio. Porque, digamos, es plata que se le saca al empleado, al cliente. Y, bueno, es algo que no... Puede ser contraproducente. Cuando uno, en la necesidad de recaudar, puede generar un perjuicio más que un beneficio. La Cámara Empresaria es socia del municipio, por otra parte, en una de las empresas más importantes de Tandil, como es la usina. Para la usina, bueno, ¿cuál es la política que llevará adelante la gestión? No, no, la usina es una empresa modelo de la ciudad. Es un orgullo que tenemos los tandilenses. Y yo siempre digo, ha pasado distintos colores políticos, ha pasado distintos directorios del sector nuestro privado. Y tiene una inercia, tiene una gerencia, un personal totalmente admirable, digamos, que yo me saco el sombrero. Y, bueno, uno como, digamos, como parte del directorio, como socio que tiene incidencia en las decisiones, trata, digamos, de que sea una empresa que se mantenga, que esté adelante. Es una ciudad que crece mucho y necesita la usina. La usina tiene que ser, digamos, estar a la altura de las circunstancias. En definitiva, el objetivo primordial es que todos los tandilenses, sea industria o sea domiciliario, tenga energía y no tengamos problemas, digamos, de crecimiento, va acotados por la energía. Y en eso creo que se está trabajando muy bien, incluso a veces hasta excede el rol propio de la empresa, porque hoy por hoy están, digamos, la gerencia, los directores abocados a la estación transformadora 2, que es algo que después va a quedar para atrás, pero lo están tomando con un compromiso, con una dedicación, como si fuera... Y en sí es algo en beneficio del tandilense, no es de la empresa. La empresa sí puede ser que provea un poco más de energía, le genere una rentabilidad mayor, pero el que, digamos, lo va a padecer si Tandil colapsa porque tenemos una sola estación transformadora y crece mucho y que hay empresas que se quieren radicar, es el tandilense, digamos. Entonces eso lo quiero destacar, porque no es que se quedan con el trabajito, bueno, que los postes, que la red funcione, que los precios, que si pago los sueldos, sino que están pensando en el crecimiento de Tandil, van un paso adelante, lo mismo ahora con las energías renovables, digamos, es algo que una empresa distribuidora de energía podría pensar es una amenaza, porque ahora yo puedo generar en mi casa, volcarlo a la red, digamos, es menos energía que voy a comercializar yo. Claro. Y en ningún momento se vio como una amenaza o salieron a protestar, o nadie en la empresa dijo, bueno, esto hay que frenarlo, esto hay que... Al contrario, esto es lo que viene, esto es lo mejor para el país, y bueno, ¿cómo nos sumamos nosotros en pos de esto? Y bueno, se está trabajando en temas de los medidores, que tienen que ser bidireccionales, en acompañar al mercado para que haya energías alternativas. La verdad que es una empresa que, como Tandilense, tenemos que estar todos muy orgullosos, porque se trabaja muy bien a conciencia, y bueno, es un beneficio, digamos, que tanto municipios como privados, trabajemos juntos, y digamos, cada cual a veces tiene una visión distinta, y yo creo que las dos enriquecen, son complementarias. Sí, sí. ¿Cómo serán las relaciones con las otras entidades de la ciudad de Tandil, de otros sectores? Me refiero a Sociedad Rural, Federación Agraria, PIMED. No, desde que yo estoy en la Cámara, y bueno, también, ya que yo he estado con Patricio Fernández como presidente, con Gabriel, con Agustín, con Guillermo Cravea, siempre, digamos, hubo un espacio para juntarnos, y trabajar en conjunto, digamos, no superponernos, y potenciarnos, digamos, que todas las instituciones, que hay muchas en Tandil, y creo que lo enriquecen a Tandil, Tandil yo creo que es lo que es, también gracias a sus instituciones, la Cámara es casi centenaria, ayer fuimos al aniversario del Autoclub, digamos, en cada rubro, deporte, empresa, profesiones, también está muy bien representada, medios, y todos, digamos, suman, así que tenemos que trabajar juntos, y ya lo sabemos, digamos, y ya creo que está, esa gimnasia no es algo que tengo que implementar yo, sino que es continuarlo, y por ahí, si se quiere, es potenciarlo un poco más, pero ya viene, se viene trabajando en conjunto. Lo has dicho, y creo que casi no hace falta más responder, pero, ¿qué te quedaría vos, en estos años de gestión, qué quisieras vos, hacer o que quede como impronta de Redolati? No es fácil, la vara está alta, la verdad que, yo creo que con continuar, y digamos, ya sería un buen logro, uno siempre trata de, yo por ahí la característica, soy perfil bajo, soy conciliador, digamos, tenés cosas, pero me gusta integrar gente, me gusta escuchar, desde el 2005 que estoy, no he hecho más que escuchar a empresarios y dirigentes, que admiro muchísimo, y bueno, uno cree que siempre algo voy a agregar, si ahora me preguntás, no te sabría, si no es que tenga este objetivo en claro, sé que la vara está muy alta, sé, digamos, que asumí este compromiso, porque creo que pasé un proceso de formación dirigencial ahí adentro, que he tratado de sacar lo mejor de cada uno, y bueno, espero dentro de dos años poder decir, bueno, esto, este escaloncito, lo colaboré yo, fue un poco mérito mío que la Cámara haya crecido en esto, que ya vamos a estar pisando los 100 años. Sí, sí, ahí nomás, ahí nomás, ya la entrego casi. Te tocan los preparativos, digamos, te tocan los preparativos. Marcos, muchas gracias por acercarte, bueno, vamos a charlar más seguido ahora, si os quiere. Muy amable. Muchas gracias por la invitación. Marcos Redolati es el actual presidente flamante, presidente de la Cámara Empresaria, bueno, charlando de varios temas, creo que lo hemos paseado pobre por todos los temas de la realidad de la coyuntura y lo local, por supuesto. Exactamente.